Se baja Claudio X González, se da por vencido el verdadero patrón del PRIAM. Antres anunciaba con bombo y platillo de que México iba a ser pues como Venezuela. Cuando México es un país totalmente diferente. Somos dos sistemas de gobierno totalmente diferentes, dos economías diferentes, dos extensiones territoriales diferentes. Y al fin Claudio X González se convence y dice que México no, nunca va a ser como Venezuela, cuando antes lo decía. ¿Podemos ser Venezuela? Lo de Venezuela, que ya lo comentaron mis compañeros y estoy de acuerdo con todo lo que han comentado. Pero yo diría, sí es cierto, México tiene una congidad, una diversidad y una resiliencia que hace muy distrante, inclusive para un proyecto autoritario dictatorial, salirse con la suya. Porque es un país muy grande, con una frontera de 3 mil kilómetros con la economía más potente de la historia de la humanidad. Que necesita estar invirtiendo en México para construir el bloque económico más importante del siglo XXI, que es Norteamérica. Entonces, no creo que vamos a ser Venezuela, Nicaragua, Cuba, y comparto la reflexión de Julio en ese sentido. Pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este, es decir, no pudieron parar. Bienvenidos amigos a una nueva video de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Naughty Top CMX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, se baja Claudio X González, se da por vencido. Cuando el verdadero patrón del PRIAM dice que México no va a ser como Venezuela. Cuando antes hasta lo firmaba con sangre, tipo Xochitl. Y es que Claudio Cerraja, después de ser uno de los creadores de que AMLO era un peligro para México, y de repetir y repetir y repetir de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Ahora el junior de Claudio X González se echa para atrás y reconoce que ya no seremos Venezuelas. Las mentiras e incongruencias de la fachiza, pues, se quedó en el olvido. Vamos a escuchar lo que dijo a continuación. Lo de que si podemos ser Venezuela o qué posible. Lo de Venezuela. Lo de Venezuela. Ya lo comentaron mis compañeros y estoy de acuerdo con todo lo que han comentado. Pero yo diría, sí es cierto, México tiene una congidada, una diversidad y una resiliencia que hace muy distrante, inclusive para un proyecto autoritario dictatorial, salirse con la suya. Porque es un país muy grande, con una frontera de 3 mil kilómetros con la economía más potente de la historia de la humanidad. Que necesita estar invirtiendo en México para construir el bloque económico más importante del siglo XXI, que es Norteamérica. Entonces, no creo que vamos a ser Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y comparto la reflexión de Julio en ese sentido. Pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este, es decir, no pudieron parar la economía de México porque tiene una resiliencia gigantesca y porque está abierta al mundo y porque hay exportadores y porque hay empresarios fregoncísimos y porque hay gente muy trabajadora, etcétera, etcétera. Pero si fuera, si dependiera de ellos, si dependiera de ellos, la economía estaría deshecha. Bueno, pues ahí está Claudio X. González. Hablando de Venezuela, no sé por qué nunca menciona de China y Rusia, que por cierto son países comunistas, ¿no? Donde hay una dictadura, hay una persona que, o presidentes que se han perpetuado muchos años en el poder, se han reelegido. Bueno, entonces, pues, son de las primeras potencias mundiales, Rusia y China. Agarran a Venezuela porque Venezuela no es una potencia mundial como lo es China y Rusia o Estados Unidos. Entonces, totalmente sistemas de gobiernos diferentes los países de Oriente y Occidente que a pesar de lo que dicen ser, han sobresalido y son potencias mundiales. Por ejemplo, China decían que contamina mucho, ¿no? Con sus vehículos porque son muchos chinos, son más de mil millones de chinos. O sea, para ver la magnitud de la población en China, es como si toda la gente de todos los países de América, de Estados Unidos, Canadá y México y toda América Latina estuvieran en China. En ese país tan solamente. Y vean cómo inician la industria de los autos eléctricos. Que ahorita ya están los autos chinos eléctricos que tienen un costo muchísimo menor porque la mano de obra también, pues, es más barata en China. Que por cierto, hasta inversionistas extranjeros se van a China por la mano de obra barata. Y de esta manera, pues, son competitivos. Estados Unidos tiene a Tesla. Creo que es la única empresa de autos eléctricos. Y ya están empezando a sacar sus otras versiones de autos eléctricos con sus marcas. Como Homer, Chevrolet. Pero China tiene más de 30 marcas de autos eléctricos. Y todas muy competitivas. Y todas muy buenas. Y autos de muy buena calidad. A costos muchos menores. Entonces, decían que contaminan. Bueno, pues, ya tenemos más de 30 marcas de vehículos eléctricos. A ver. ¿Contra qué compite de este lado del mundo? Que nada más está Tesla. Y Tesla, sus autos son carísimos. Una incongruencia total, ¿no? Así que mejor no le toquen los... Al tigre, ¿no? Porque ahora sí, como dijo el presidente. El que suelte al tigre, que lo amarre. Y aquí Claudio X. González. Pues ya diciendo que México no va a ser Venezuela. ¿Por qué se está echando para atrás? Miren a la propia Xochitl Galvez. Que ya anuncia que cerrará ciclos con el PRIAM. Que va a luchar desde la sociedad civil. En serio. Dice, quiero cerrar mi ciclo con el PAN. De la mejor manera. Quiero cerrar mi ciclo con el PRI. Obviamente agradecerle a su militancia y sus dirigencias. Y lo que hayan o no hecho. Es algo que ellos tendrán que reflexionar. Agradezco las palabras de Zambrano. Cuando le dijo... Hola, Claudia. No es cierto. Al reconocer que se pudo haber hecho más. Pero ya. A seguir le pone aquí. Xochitl Galvez, ¿no? Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. Estoy bien. Estoy bien, Manuel. Estoy contenta con mi vida. Quizá nadie me creyó cuando les dije que yo ya había ganado. En el sentido como persona. Yo ya gané, dijiste en algún momento, ¿no? Yo ya gané. O sea, de donde yo salí, esa mañana que desperté en la plaza de la Constitución llena, ese calle de Madero con la marea rosa. Y yo dije, no manches, yo voy a hablar aquí. O sea, yo voy a hablar ante este zócalo lleno. Y obviamente no pude evitar recordar cuando yo llegué a esta ciudad con una mano delante y otra atrás, sin nada, sin saber si iba a poder ir a la universidad, conseguir un trabajo, si iba a librar la violencia de Iztapalapa cuando llegué a vivir este cuarto de lámina. Y pues la verdad es que al final de cuentas soy una mujer que se reinventa y me voy a reinventar. La vida sigue y eso sí, no voy a dejar de luchar. Tengo un espacio en la sociedad civil que me he ganado a pulso. Voy a cerrar mi ciclo con los partidos. Quiero cerrar mi ciclo con el PAN, de la mejor manera. Cerrar mi ciclo con el PRI. Y obviamente agradecerle su militancia, sus dirigencias, lo que hayan hecho o no hayan hecho. Eso es algo que ellos tendrán que reflexionar. Agradezco las palabras de Zambrano en reconocer que se pudo hacer mucho más. Y ya, pero sí, a seguirle. Oye, cuando dices... Bueno, pues ahí están las palabras de Xochitl Galvez, que sin duda alguna esta fue la entrevista con el colaborador de Ciro Gómez Leiva. Pero en fin, amigas, amigas, toda, pues una odisea, toda una travesía de Xochitl Galvez, pues al querer ser la candidata presidencial y resultó peor que hasta el propio Peña Nieto. Xochitl Galvez dice que ganó. Yo pienso que perdió y perdió muchísimo. Porque ella era para candidata de la jefa de gobierno de México. Y hasta presiento pudo haber sido mejor candidato que Santiago Tahuada. Porque el otro, pues era un ratero. O al menos un posible ratero, ¿no? Llamen las investigaciones. Que hay contra él del cártel inmobiliario. Pues el tiempo lo dirá, ¿no? Él dice que no. Sabemos que sí. Pero el tiempo lo dirá. Veamos qué pasa. Y Xochitl Galvez, pues yo creo que hasta tenía más posibilidades que Santiago Tahuada. Pero pues el PRIMAC siempre se equivoca. Y terminaban escogiendo mal. Poniendo mal a las personas también en el lugar que les corresponde. Pues amigos, de esta manera se baja Claudio X. González, se raja. Y ahora dice, pues que siempre México no va a ser Venezuela. Pues que piensan al respecto. Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Comparte con tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Roti Top CBX. Activa la caparita para que te dé las notificaciones. Nos estaremos viendo amigos en una próxima información. Y recuerden que en Manotías y Tops, aquí en Antitops, nos estaremos viendo. Hasta la próxima.